está congelado totalmente y nos trasladamos hasta este sector para demostrar compartir algo de los novedosos así es durante el pastoreo de los camellos como pueden ver ahí están las llamas caminando bueno las llamas se adaptan a cualquier tipo de terrenos y así es lo que se desplazan en ese tipo de terrenos así es pero mientras nosotros vamos a explorar a ver si tenemos esa suerte de grabar a ver ojalá que nos aparezca ojalá que no nos esconda esos animales como silvestres y pues tengo esta curiosidad de demostrarles compartirles grabar esos animales como por ejemplo animales silvestres como vizcacha, lohamari, guayata, perdiz, zoros e incluso también pumandino bueno en este caso para eso tenemos que tener cuidado porque son animales feroces feroces son animales de fauna como silvestres como aves como maníferos y así sucesivamente bueno nosotros tratamos de subir de ese modo como una vizcacha con todo el pulso eso para tener una mejor grabación desde ahí encima desde esa montaña y con cámara telescópica podemos grabar desde cierta distancia a ver si hay unos nidos de alhamari en medio de ese barranco o algo así nosotros hemos subido ahí como vizcacha tratamos de explorar y así tratamos de grabar en cámara con telescópica porque hay animales que cuando acercamos se esconden a sus cuevas como por ejemplo las vizcachas podemos grabar desde lejos así se vea como pumas andinos porque esos pumas andinos un poco son feroces que nos puede querer asaltar no ve bueno yo subí hasta ahí a ver si es posible explorar más animales como alhamari aquilucho o como guayata bueno podemos escalar más pero tenemos que ser cuidadoso es para equipaje no con tal que nos resbalamos así que hay que tener mucho cuidado también suelen vivir animales nocturnos lo que se alimentan de noche lo que disfruta de noche lo que caminan por las noches como por ejemplo los zorrinos lechuza búho en la llamada decimos cosco jucco aquí es lo que viven las vizcachas pues pero no aparecen creo que se han escondido a sus cuevas nosotros no vinimos para molestar sino para acariciarlas aunque no agarramos pero sí ahí es lo que viven y nosotros vemos las huellas que están marcadas detrás de sus arrenosas bueno encontramos huellas que pueden ser como de alhamar y guayata y así mismo como de zoros pero no encontramos huellas de puma si encontramos entonces podríamos grabar desde lejos con cámara con telescópica así es miren aquí había agua y se secó todo se secó todas esas aguas y ya está todo seco bueno aquí sabía correr aguas vertientes aguas subterráneas pero por el momento no está ocurriendo no sé por qué se está congelado o ya se secó antes que nada bueno este no es tan relevo si todavía es barro pero no es tan relevo ahí está miren aquí está todo congelado como todo congelado está entonces no ocurre más agua pero bueno aquí es algo terreno salitral aquí está miren aquí está todo congelado este agua y pues cada vez que se acumula pues se congela hasta cierto grado y así podemos explorar como puede ver este hielo totalmente congelado ahí está aquí está queriendo deritir resbaloso es hoy resbaloso es bueno como estamos en el mes de invierno esta agua es vertiente bueno aquí no entra mucho sol no entonces cae rápido la sombra y por eso no derrite de esas hielos que están congelados es hondo lo que está congelado pero no se rompe solo es resbaloso hay que tener cuidado caminar encima de este hielo es porque nos resbalamos diciéndome yo trate de quebrar pero no se puede es duro 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 no se puede quebrar capaz que no salpique a los ojos no hay caso entiende quebrar pero no bueno esto para que puedan tomar los animales pero como no se puede entonces los animales no pueden venir a tomar bueno lamentablemente está congelado totalmente así está bueno en las paredes se nota algo blanco son salitrales en la así exploramos las cosas aquí miran hay piedras que son piedras de estuco wow estas piedras que lo que se elabora estuco pero bueno este tiene dueño nadie se puede mover nadie se puede hurgar nadie se puede manipular sin orden si hurgan si se atraven ahí están fritos jajaja así que se ve precioso estos piedras de estuco bueno lamentablemente no nos ha parecido ningún animal silvestre así sea como zoros alcamari vizcacha aguilucho perdiz nada solo vemos huellas bueno